Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo estáis? Bueno, cuarto directo de esta locura que se me ocurrió. Y hoy tenemos a Aila Martínez. Es una de las personas que su paso por el programa Plutón ha sido como magistral, pero en general su paso por la metodología, el entrenamiento transpersonal ha sido como apoteósico. Así que la voy a invitar, que la veo ya por aquí. A ver, a ver. Buenos días. Hola. Hola, hola. A ver, ¿habla? Hola, ¿me oyes? Sí. Si lo pasas, te escucho como lejos, ¿sí? Sí, un poquito, sí. A ver. Ahora, amor. Ahora, ¿no? Sí, sí, sí. Si no, ahora que nos digan las preciosidades que se están uniendo, si se nos escucha bien, si se nos ve bien. Guay. Hola, mi amor. Hace mucho que no te veo. No hace tanto. Claro, pero como yo me he acostumbrado mucho a verte muy fácil. Bueno. ¿Cómo estás? Pues, la verdad es que es muy bien. Un mes de junio un poco muy con altibajos, pero sé llevarlos ya, o sea que... Titular. Chin, 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 chin. Ya sé, llevar los altibajos. Sí. O sea, esto ha sido un proceso, ¿no? O sea, hace poco hizo un año que te conocí y dices, o sea... En el día a día parece ser que no ves cambios, ¿no? Que dices, en fin, está todo igual. Pero cuando tiras la mente atrás y dices, como estaba hace un año y analizas las cosas... Que yo siempre lo digo, ¿no? Me paso el día diciendo, analiza esto, sobre todo en redes sociales, en marca personal. Tienes que analizarlo, tienes que sacar números. Y digo, oye, en la vida personal no lo hacemos. Total, total. Qué importante esto que dices. Bueno. Yo te voy a presentar así rápidamente. Y luego te voy a dejar a ti que te presentes como a ti te saca el chirri. Ya sabes. Esto es feel free total. Voy a decir cómo nos conocimos y cómo ha sido este año. Y luego tú ya empiezas a contar lo que tú quieras y ahí lo que vaya saliendo ya sabemos, ¿vale? Entonces, a Eila yo la conozco en febrero del año pasado en un evento privado de Irene Emilian. El primer evento que hizo la Emilian presencial. Y bueno, y de repente pues nos congregó a diferentes personas en un lugar precioso de Valencia. Y de repente Nico, su pareja, ¿no? Nos dijo, conoceros, ¿no? Y ahí nos dejó. Entonces, anteriormente Nico había hablado conmigo y me dijo, tengo una chica que ha hecho un trabajo con nosotros y que creo que le puedes ayudar tú, etcétera, etcétera. Entonces, ahí ya empezamos a hablar y lo que pasó en ella adentro, ahora os lo contarán, lo que yo pude ver desde fuera cuando yo conocí a Eila fue a una mujer completamente cortada por la mitad, pero no por la mitad, por la barriga, ¿no? O sea, como más arriba, ¿no? En esa parte donde, como cuando se cruza la cruz de Jesucristo aquí en el cuello, clac. Y era una mente por un lado y un cuerpo por otro. Un cuerpo que andaba en ese momento doliéndose desde que hacía casi un año, con problemas para caminar, con una serie de lesiones que se encadenaban. Y cuando una parecía que bajaba, boom, aparecía otra. Entonces era como una rueda, ¿no? De infortunios físicos que a pesar de tus ganas de querer entrenar y todas las cosas, pues lejos de acompañarnos de manera favorable a esas lesiones, entrenar y no querer parar y no querer mirar otras cosas, lo que hacía era aumentar el nivel de estrés, de todo, y evidentemente a cualquier enfermedad, cualquiera y cualquier lesión, lo único que no necesita es estrés. Entonces, bueno, pues la era una bomba de cortisol. Entonces, yo cuando la conocí, además, me parece como súper divertido porque el día que yo te conocí yo tenía dolor lumbar, mucho. Estaba en un momento físico vulnerable. Y la vida, que es muy maravillosa, ha decidido que en este final de lanzamiento me vuelva a acompañar el dolor lumbar. Entonces, estoy en un estado físico, no como hace un año, ni muchísimo menos, pero sí que, bueno, en mí ahora mismo está presente el dolor. Entonces, me parece como súper interesante hablar contigo, que has tenido una experiencia de dolor durante este tiempo y que lo he ido abordando y ahora miraremos un poco más. Entonces, nos conocimos así. Y cuando yo, cuando nos conocimos en ese momento, perdón por la última vez, por Lita, sabemos que tengo una perna preciosa, que se ponen nerviosos haciendo los carriles fuera, lo he dicho, lo siento, cuando nos conocimos, yo estaba lanzando la segunda edición de Plutón. Entonces, bueno, pues en una de las partes de poder hablar de ese evento, de la comida creo que fue, pudimos hablar un poco más, y fue como Eila, fue como perna me meto. Y no quiero desvelar mucho más, porque ahora vamos a entrar en cómo fue tu primera promoción de Plutón, porque Eila Martínez ha sido la única mujer hasta el momento que ha hecho dos ediciones seguidas de Plutón. ¿Las necesito hacer? Mira. Entonces, realmente mi sensación cuando conocí a Eila fue eso, ¿no? Una mujer con un talento brutal, una titana en el ámbito profesional, donde su cabeza iba hacia Australia y su cuerpo iba a... África. Entonces, muy loco. Y ahora justo, que nada más que hemos entrado, lo ha dicho, ¿no? Ahora sí llevarlo, ¿no? Es como que una vez que se pasa por determinado proceso, como que la cabeza y el cuerpo hacen match, ¿no? De repente son una unidad y esa unidad se queda para siempre. Ahora cuéntate un poco, ¿no? ¿A qué te dedicas? ¿Quién eres? ¿Qué pensaste la primera vez que me viste? Pues, claro, evidentemente yo... Fue lo que vi de ella, ¿no? Para mí, es decir, a mi favor que en ese evento todo el mundo era consultor de marca. Todos y todas eran consultoras de marca personal. Y Irene, que me ama y yo la amo a ella, me metió allí como tuente. Y yo, claro, me fui. Y todo el mundo era del ámbito de la consultoría de la marca personal, es decir, del ejercicio físico, de la salud o tal. Bueno, yo de la salud y Zoraida de la astrología. El resto erais todos branders. Personas que habíais aprendido con ella toda la parte consultora. Yo te dejo a ti que te digas todo lo que pasó a ti este día. Vale, bueno, pues ya creo que ya África me ha presentado. Yo sí soy Eila, soy mentora de emprendedora, especializada en marca personal, ¿vale? Pero soy mamá de tres niños, ¿vale? Que al final es compaginarlo todo. Y mamá full time, 24 horas al día. Entonces, el tema era este. Yo he tenido la suerte de que, de alguna manera, a mí el ejercicio físico siempre me ha gustado, pero de la manera que yo hacía ejercicio físico ahora, pues hay dos mundos, ¿no? Y era esto. O sea, a mí hace un año me definían como Eila llega a todo, ¿no? Eila es capaz de hacerlo todo. Hay que hacer esto, se hace. Hay que hacer lo otro, se hace. Y al final mi yo se quedaba relegada. O sea, yo tenía que hacer esto y lo hacía. Me daba igual. Tuviera fiebre, me hubiese bajado la regla, estuviera muriéndome. O sea, tenía una fastitis que ya me la daban por perdida, pero daba igual. Había que irse a para padre. Yo me iba a para padre. Habría que irse a caminar. Yo me iba. Entonces, pues un poco lo que decía África, ¿no? O sea, yo lo hacía todo, pero era muriéndome. Entonces, aparece África y cuando dice, no, no, se puede entrenar, se puede el dolor, se puede... Yo, bueno, vi mi salvación. Dije, esto es lo que yo necesito, ¿sabes? O sea, alguien que me deje seguir haciendo mi vida y encima un poco sacándome el dolor, ¿no? Que para mí era el impedimento en ese momento, ¿no? Que luego te das cuenta que el dolor era una... en la primera parte de todo lo que había ahí detrás, ¿no? Pero bueno, yo entro ahí, nublada. Hasta allá conocía a África en un evento. Le vi un webinar que hizo, pero creo que de los tres días, yo me había visto un día. Pero yo en ese momento fue, África es mi salvación. Yo empiezo y el entrenamiento transpersonal, una pequeña parte es el ejercicio físico y luego hay un mundo. Y yo cuando vi eso dije, no. O sea, al final es la ira reactiva de decir, no, 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 yo aquí no me meto ni la regla. A mí la regla no me influye, a mí me da igual que esté ovulando, que esté donde esté, pues si esto me da igual, ¿no? Pero claro, la vas oyendo y la vas oyendo y la vas oyendo el primer día y dices, mire, coña. Hostia, pues igual tiene algo de razón, ¿no? Pues igual, igual esto, pues... Entonces era un poco a poco, ¿no? Que fue por esto que yo, el primer Plutón, lo pasé muy por encima porque habían cosas que decían. Está, bueno, África lo sabe. En mi casa con mis tres hijos tengo Sabela, la mayor que la ama, y Pablo y Martina que no, es la loca de África. Ahora ya hay Dios que sales tú porque en conversaciones. Se lo tenías que preguntar a África. ¿Vale? Pero estuvo ahí. Entonces, claro, acaba el primer Plutón y yo encima no puedo ir al evento presencial, por lo típico. Fin de curso de una, la otra que tiene no sé qué, la otra que tiene no sé cuántos, y yo me quedé con el reintintín ese de ti. O sea, si es que lo que tiene África es lo que yo necesito, pero no le he disfrutado lo que yo debería porque estaba cegada y ahora que mi mentalidad empieza a abrirse de alguna manera y empiezo a ver todo lo que hay detrás del entrenamiento transpersonal, lo que necesito. Y le digo, África, yo tengo que repetir, porque ahora sí que sé lo que es el entrenamiento transpersonal, cosa que hace cuatro meses yo me metí aquí pensando otra cosa totalmente diferente. Y te estoy llegando a mi hijo. ¿Vale? Sí, sí. Claro, esto es súper interesante, ¿no? Fijaros, o sea, para personas que estén ahí como, ostras, ¿no? ¿Qué es esto? Cuando Eila entra y se da cuenta que el ejercicio físico es una parte de otras millones de cosas que nos componen como ser humana, le explota la cabeza a tal nivel que cuando tú entraste en el programa tú entrenabas, tenías un oficio y además incluiste el programa. Entonces era como, había como muchos inputs en un mismo organismo, algo que en este momento, por ejemplo, ya si la persona entra en el programa tiene que estar full time solo conmigo al menos durante el tiempo del programa porque eso es súper importante. Porque si no recibes una te dice haz a la otra, no, haz esto, el otro haz esto y tú dices ¿y ahora a quién le hago? O sea, que esto para mí ha sido imprescindible que yo ahora me voy a hacer gimnasia donde me da la gana, me voy a crossfit, me voy a crossfit y al final soy yo la que digo hasta aquí, hasta más allá. Que estés se me ha vuelto el pelo de punta ahora mismo. Es una locura, ¿no? Porque yo le decía unas cosas evidentemente con una actualización, con una rigurosidad, etcétera, etcétera, pero luego el resto de profesionales también tienen sus formas y sus maneras. ¿Qué pasa? Que cuando de repente aparece una narrativa muy disruptiva, muy diferente, muy diferente como trae el entrenamiento transpersonal y también trae todo lo que tiene que ver con neurobiología del dolor y todas las actualizaciones que se conocen sobre ese tema y también a nivel de lesiones y de repente es como Eyla expirar para una fastitis. Yo te voy a explicar lo que una de las cosas más importantes para que Eyla petara en su primer Plutón en plan de no sé a quién hacerle caso y entonces Eyla de una manera muy inteligente desapareció un mes de cuatro meses que duraba el programa un mes Eyla desaparece. Yo que lo veo venir es como ok sí necesita desaparecer. Cuando reaparece lo hace de una manera maravillosa ¿por qué? ¿por qué es? Mira voy a dejarlo todo y voy a confiar en esto. O sea igual que si me hubieras dicho África hasta luego voy a continuar con lo otro. O sea hubiera sido exactamente igual. ¿Qué pasa? que en tu caso todo lo que estabas haciendo además era no te llevabas un año dando vueltas. A día de hoy ya no das vueltas. Ya como has dicho sabes hasta dónde sí hasta dónde no. Tienes una autoridad interna que no procede de una lobotomía que yo te haya hecho para nada señoras y señores no. Procede de un proceso de educación física un proceso de educación menstrual un proceso de educación emocional y un proceso de autoliderazgo que se dice pronto pero tú has estado en dos plutones seguidos dos que eso es brutal porque además el plutón que empieza ahora el día 2 de julio tiene una periodicía diferente pero aquí donde nos veis nos calzamos durante siete meses y medio dos directos semanales más mucho contenido grabado así una semana detrás de otra una semana detrás de otra entonces fue una paliza de información y cuando terminaste todos tus momentos plutónicos has seguido trabajando conmigo de forma individual con una sesión al mes durante seis meses más es decir tú has hecho eres la única persona hasta el momento que durante un año ha hecho un intensivo total y absoluto y qué pasa con un intensivo total y absoluto de un año pues que a día de hoy no hay dolor cuando aparece sabes abordarlo no hay bucles emocionales infinitos entrenas tres días a la semana en un box de crossfit y sabes autorregularte y sabes decir que no y ya no es la eila para todos porque ya te has dado cuenta que no eres una croqueta que eres una mujer sí claro entonces y ahora vamos a contar también en estos últimos seis meses los pasos de gigante que tú has dado porque o sea aprender a decir que no darte tu propia validación interna saber hasta dónde es el momento de estar en un proceso saber decir adiós o sea esos son procesos que hay mucha gente que necesita años y años y muchos años para verdaderamente encuerparlo y ser capaz de vivirlo con armonía con tranquilidad y con paz y con salud porque hay mucha gente que rompe por el camino ¿no? entonces después de tu primer Plutón cuando tú decides volver evidentemente yo hacemos una sesión individual y te digo mira con todo lo que te has perdido no te preocupes yo te lo ordeno para que tú vayas y no vayas a remolque y cuando saqué el Express de verano el año pasado y tú me dijiste lo quiero hacer para mí fue como ostras genial porque bueno viviste esa primera oleada de darte cuenta de muchas cosas que esto en personas que no han hecho nada de crecimiento personal que no han hecho nada de terapia inicial es una realidad es decir tú venías de cero la primera el primer puntito fue una dinámica de Nico que ahí fue como ostras menudos melones y al día siguiente me conociste a mí o sea al día siguiente fue Nico me dejó Eila te necesita a ti ok fenomenal y ahí fuimos ¿no? entonces es muy loco como un año después conserva salud mental salud física salud familiar salud social salud financiera salud empresaria es decir estás pues eres como un trébol así ¿no? el símbolo de la de la suerte de la felicidad en este momento de decir wow que bien ¿no? evidentemente no ha sido fácil no te lo ha regalado absolutamente nadie y ha sido un trabajo de pico pala pico pala pico pala pico pala ¿por qué? el trabajo que hemos hecho individual después de que trabajaste con los dos plutones para mí también ha sido mucho más fácil ¿por qué? porque llevábamos una sesión mirábamos el melón que tuviéramos que mirar y yo te decía ¿te acuerdas de tu primera promoción? sí pues mírate esto y esto y de la segunda promoción te haces esto y esto y ahí hemos ido también mucho más aceleradas porque cuando hay un trabajo previo hecho y luego se continúa desde otro lugar es muy fácil sin que haga falta ese pepito grillo todos los días contándote repeticiones que tú no necesitas porque además como bien has dicho eres mamá de tres 24-7 además Sabela que es la que me ama es artista entonces es muy artista por lo tanto tiene una agenda post-instituto brutal y todos y cada uno cada uno con sus cosas y tú además eres empresaria y tu marido también es decir imaginaros la logística dos empresarios y tres criaturas y una capacidad que para mí ha sido como o para mí en este momento es como lo más significativo la posibilidad de aprender a decir que no esto ha costado mucho y lo he conseguido gracias gracias a todo esto pero para mí fue al final o sea lo que decía al principio viéndolo ahora posterior dices todo lo que he sido capaz de hacer gracias a todo lo que has sido haciendo porque acababas un protón y pasabas a otro igual un poco el día a día y todavía lo que hemos dicho mucho vamos mucho en modo automático y no piensas y sé que me falta mucho pero al menos ahora sé que cuando me paro y analizo dices esto cambia entonces al menos sabes parar o sabes cuando hacer esto o sabes cuando toca hacer lo otro entonces y el ver de lo que he sido capaz de decir hasta aquí en según qué momentos dices hace un año no lo hubiese hecho ni corazón y estamos hablando estoy pensando porque hay veces que hay veces que yo lo digo y parece como que es como magia y no es magia son horas o sea estamos hablando de que los directos de plutón en las ediciones anteriores han habido directos de hasta 3 horas 45 yo hay veces que con mi hija pequeña tiene 9 años yo también lo entiendo que a veces diga otra vez África porque al final son 4 horas que yo no estoy con ella ¿sabes? y que si estoy trabajando para una niña de 9 años lo entiende ¿no? mamá está trabajando ¿no? pero cuando no es trabajo para ellos es una rivalidad ¿no? es decir de alguna manera y encima yo no me he ocultado en ningún momento que si yo estaba con el Zoom puesto aquí y mis hijos estaban por aquí y estaban por aquí o en el coche o sea la cantidad de sesiones de plutón que yo estaba en el coche y da igual quien fuera o sea hablando de ciclo menstrual y Pablo con 13 años por ahí en medio ¿sabes? entonces también ha sido para ellos a veces un choque de otra vez África entonces el saber gestionarlo claro es la realidad claro para ellos es muy útil yo cuando en la promoción anterior y también ya en la o sea si en la anterior edición yo decía Plutón cuando entran mamás de familia es una decisión familia porque vas a estar dedicándote durante X meses muchos ratos a ti ¿por qué? porque primero hay que entrar así como ¿no? hay que hacer como un momento de impacto importante y acumular horas de rodar para que luego se pueda empezar a espaciar y se llegue a momentos como el tuyo ahora mismo de yo ya sé yo ya sé lo que necesito yo ya me sé escuchar sé pararme sé analizar sé tomar decisiones y sé elegir cuando sí y cuando no cada cosa entonces es como lo que decía son un montón de horas hay veces que yo digo ostras es que de Plutón se sale claro es que de Plutón se sale habitualmente cuando vamos a cualquier cosa a un entrenador o entrenadora a un terapeuta o terapeuta es una hora ¿vale? que imaginaros en el mejor de los casos voy dos días en semana al entrenador personal y un día en semana a terapia tres horas a la semana aquí estamos hablando de que en Plutón no estás tres horas a la semana estás una media de quince horas semanales durante en esta nueva promoción siete meses y medio con menos horas en directo pero más horas o sea hemos reducido directos porque evidentemente hay que calibrar y después de cuatro ediciones ya se ha calibrado lo suficiente entonces ahora solamente va a haber un directo a la semana pero luego durante la semana hay un contenido cada día o cada dos días que hay que hacer y hay que ver entonces hay una media de trabajo día semanal media de trabajo semanal de entre diez y doce horas durante siete meses y medio ojo al patojo o sea lo que habitualmente te meto en dos meses y medio lo meto en una semana entonces lo que estamos haciendo es reducir un montón de tiempo que en este momento de la vida donde yo también estoy en proceso de catarsis así como una supernova ¿no? un momento de muerte destrucción y renacimiento es brutal poder hacerlo es brutal poder haberlo hecho con tantas mujeres como tú ¿no? más otras cuarenta y tres compañeras que has tenido entre todas las ediciones porque a día de hoy cuando yo lo paro en seco que tú ya sabes que a mí me gusta darle a la reflexión muchísimo digo o sea cuánta valentía se requiere para decir sí a Plutón cuánta valentía se requiere y has requerido por tu parte combinar todo lo que has combinado y lejos de no hacerte una promoción hacerte dos y luego haber continuado en individual y a día de hoy tener la posibilidad de entrenar como entrenas sin haberle quitado presencia y calidad a lo que verdaderamente es importante porque sí es cierto que le has quitado cantidad de tiempo sí claro ahora todo y sobre todo para mí el tema de entrenar ya no es o sea igual es un día ahora meterme en la piscina o el verano te vas a caminar y mi base es el crossfit que esto es otro de los temas que yo cuando África te mete en un box de crossfit y tú dices esto pues si esto es para locos de turno yo ahora cuando vamos al box lo digo muchas veces a mí si África no me llega a decir hey la métete en un box o sea ni por asomo ni por asomo y ahora es en esa es algo que dice o sea es una pasada y igual ahora es una semana que me ha bajado la regla no sé qué pues esta semana no voy voy a caminar ya está o sea antes para mí era no no si estoy pagando un gimnasio si estoy viendo tengo que ir no sé qué no sé qué cuantos era el cuadrículo y ahora es pues no pasa nada pues esta semana no voy pues ya iré la semana que viene o jugar ahora estoy de lanzamiento la otra vez que te cuando estás no 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 vaya esta semana tómate algo más o sea el adaptarte es el crossfit y ahora es mi base y disfruto y mi cuerpo va cambiando y es dices a veces y a veces tienes mirarte las cosas y así que digo coño ojalá lo hubiese conocido antes porque hace años que lo tengo aquí sabes o sea que ha sido un cambio muy radical que cuando yo te dije Eila vamos a los fuera un sí por tu parte en gran medida ahí tienes muchísima 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 responsabilidad el encuentro presencial que hacemos al final del programa ¿por qué? porque después de haber echado un montón de meses entrenando en casa con nuestro kit de supervivencia TRX Ketel, Belman, Cuernas Colcho ta 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 es decir ese kit de supervivencia que deberían de tener todas las mujeres del planeta en casa todas y saber usarlo porque tenerlo y no usarlo no sirve para nada o sea tenerlo y saber usarlo te capacita luego para cuando llegamos a esa experiencia presencial lo voy a decir de repente os veis en una instalación de mil metros cuadrados con un montón de hierro de todas las clases tipos y formas con un montón de material que tampoco conocéis pero que ese día lo termináis de conocer lo probáis lo manipuláis aprendéis a cosas muy fundamentales como es sacar una barra meter meter discos en una barra descargar una barra que esto parece una tontería pero nos hace independientes a la hora de imagínate que tú por ejemplo yo hoy y ayer ha aparecido de nuevo el dolor ok voy a ir a una clase guiada no porque el ritmo de la clase va a un ritmo y yo necesito cuando está el dolor en proceso de flor and the leader 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 ¿vale? necesito otras pausas entonces lo que entrena habitualmente en 50 minutos necesito una hora y 20 más tiempo porque hay más escasos etcétera vale poder ir a un sitio y tú manejar bien el material y saber cómo coges una barra cómo la pones cómo se coge un disco cómo lo sueltas cómo se manejan las presillas que hacen tope en un disco que eso será por hecho la gran mayoría de centros deportivos nada igual cómo se llame gimnasio, box whatever lo dan por hecho de manera que la mujer siempre está dependiendo de un profesional siempre estamos dependientes y es una de las cosas que gracias también a esa experiencia presencial plum eliminamos evidentemente cuando decidís dar el paso o yo os propongo que deis el paso de trabajar en un box lo buscamos juntas es decir vosotras en vuestras zonas hacéis un momento mapeo y luego yo veo y digo vete a este por ejemplo Sol Sol la alcalde viene ahora viene en verano de Miami a Madrid a pasar el verano y el otro día me mandó cinco enlaces África tal y yo estuve mirando 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 y dije mira de todos los que me has enviado así como más interesante este y cuando estés vemos cómo ordenamos el horario que tienen el horario al que tú vas a poder ir y vemos cómo ordenamos y esto ya es aparte ¿no? porque la realidad es que tú eres mentora de marcas personales no eres educadora física no eres fisio no eres entrenadora no pero sí de ti y de tu propia vida sí de lo que tú necesitas sí que ahora cuando te bajen la sangre puedas tener la decisión de decir pues me voy un ratito a la colchineta a hacer movilidad o me hago una caminata larga y luego a lo mejor implemento con algunos ejercicios de brazos pero a las piernas las dejo tranquila por todo lo que ya sea en el ciclo etcétera etcétera ¿no? y poder calibrar como has dicho antes llevas dos lanzamientos en seis meses la gente de digital sabe lo que conlleva un lanzamiento ¿vale? da igual qué estructura da igual cómo lo que conlleva y sobre todo cuando es el primero y el segundo de tu vida porque ahora vamos a hablar de este salto profesional que también has dado que yo sé que sin el cuerpo que tienes a día de hoy y esa fuerza interna decir adiós a lo que has dicho adiós es probablemente que no que no se hubiera hecho con tanta valentía ¿no? y con tanta dirección entonces ha sido saltar de algo muy fijo algo muy inestable y dentro de ti inestable meterte a hacer lanzamientos vamos entonces obviamente cuando esta mujer me dice voy a hacer lanzamiento y le dije ok stop 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 ¿por qué? porque yo conozco lo que tú estás haciendo y sé los niveles de cortisol con lo que tú trabajas a diario porque llevo un año trabajando contigo y sé también porque llevo nueve lanzamientos a mis espaldas literal lo que mueve un lanzamiento entonces hay que calibrar y a veces es simplemente calibrar de decir vale el día justo del lanzamiento el día que tengo el directo el día pues a lo mejor si voy al box hago X pero no Z ni W ni H o los días que tengo boom me voy a trabajos más slow y ya luego cuando termine el lanzamiento continúo ¿por qué? porque voy a tirar de la primera promoción ¿no? ese entrenando para la vida que tanto lo decimos en Casa 12 entrenamos para vivir para que la vida que tenemos no nos pase por encima como si fuera un tsunami entonces tenemos que calibrar qué agenda tengo en cada día yo por ejemplo hoy mi foco solamente está en dos lugares este momento contigo y el momento que tenemos esta tarde en Casa 12 que tenemos nuestra sesión mensual sin punto el resto del día no hay nada más ¿por qué? porque mi cuerpo pesito mi mi cuadro ansioso maravilloso ha dicho hola ¿qué tal? ok recalculo ruta ¿qué pasa? o sea que cuando la primera vez necesitamos recalcular ruta esta nos revienta la vida que ha sido una de las cosas que yo más admiro de ti Teila me ha costado me ha costado ¿cómo has sido capaz capaz de ir semana a semana mes a mes durante 12 meses consecutivos sin parar observando narrativas que te dificultaban sentirte libre para decir que no? a ver por eso te digo que ha sido ha sido un trabajo que mucha cosa lo has hecho desde mi parte inconscientemente porque venía todo relacionado y ves la consecución la ves a posteriori ¿no? dices o sea gracias a todo lo que has ido haciendo inconscientemente ¿vale? trabajándolo de otra manera luego te da la fuerza o sea que a mí me dicen que por hacer ejercicio físico es lo que vas a tener fuerzas para decir que no sé un qué cosas yo hace un año digo que a ti ya está loca ¿vale? sí o sea es que en mi caso era así porque eran cosas que no y encima yo que hice ejercicio físico toda la vida o sea yo de pequeña jugué muchísimo a tenis esquíado o sea que no es que digas que no conocía el ejercicio físico que es todo lo contrario pero para mí era un jovio te tienes que adelgazar pues haz ejercicio físico ¿vale? era otra manera totalmente diferente ahora es el sentirte bien o sea es que si no si no haces ahora es al revés es que llevo tres días sin hacer mal es que me duele todo o sea y a veces me pasa o sea y no es la panacea pero hay semanas que como me descontrole yo con el Google Calendar y no cuadre bien dijo mierda hoy no puedo ir venga va mañana pues tiene un mañana este horario no cuadro esta no sé qué esta no sé cuántos o sea me ha pasado este mes de junio entre que los exámenes de uno al otro no sé qué que está claro que sale bien y hay semanas que dices pues nada de tres días que quería ir voy un día pues bueno pues no pasa nada a las nueve de la noche cojo y me voy a caminar ¿vale? yo lo de madrugar ya esto también tengo muy claro que no y lo sigo estoy yendo no te tienes si los sábados por la mañana me voy a las ocho de la mañana pero mira porque es sábado y digo si ya tengo el fin de semana para mí pero de lunes a viernes no porque yo al revés y tengo que buscar bloques extra de trabajo los hago por la noche por lo tanto las mañanas hoy hoy en mi viaje de ida en mi viaje de vuelta a a Fío a donde yo al brote a la escuela donde yo entreno me he escuchado la el episodio del pasado domingo de Cristina Mitre de una crack para mi podcast referente en salud en salud y en ejercicio físico y ha entrevistado a Robin Sharma para quien no lo conozca es el autor de El monje que venía a su Ferrari y acaba de sacar un libro brutal no voy a desvelar nada pero a la gente que ha trabajado ya conmigo o que me sigue desde hace mucho tiempo y que sabe que yo digo entrenar para la vida capacitar al cuerpo para poder para poder abordar de una manera más sencilla los apretones que nos trae la vida los momentos emocionales con un nivel de intensidad muy altos cómo trabajar el cuerpo físico ayuda a ese trabajo de persistencia etcétera de foco etcétera a nivel mental cómo no hacer todo esto bueno pues evidentemente yo no soy Rubisha no soy Fica Hidalgo pero si puedes Eyla escúchate lo son 57 minutos de podcast me he escuchado algunos de ella pero no estos últimamente no este es de este domingo o sea tiene 48 horas en el horno y brutal ¿vale? brutal o sea muchos de los capítulos del libro de este señor los podríamos no haber escrito las que en una manera personal o sea lo podríamos haber escrito ¿no? nosotras o sea yo lo estaba escuchando y es como sí joder perdón ¿no? como es por ahí entonces me alegro mucho con un Robin Sharma que es trending topic mundial ¿no? empiece a hablar de esto porque evidentemente pues vendrá la oleada y es muy importante poder saber que el cuerpo físico cuando lo tengo verdaderamente adaptado no solo fuerte sino con una alta capacidad de adaptabilidad a este momento de puedo entrenar cuatro días seguidos y también puedo estar una semana sin entrenar ese 2.0 de llevo tres días sin entrenar y me duele todo no pasa nada tenemos que necesitamos seguir dando repetición a todo lo que ya estás haciendo y llegará el momento en que puedas acumular una semana sin entrenar entre comillas sin entrenar es decir sin ir al box y sin coger una mancuerna o un maquetel o una barra olímpica y que el cuerpo esté bien ¿por qué? porque una de las cosas que hemos trabajado en los últimos meses contigo es esa parte narrativa de hacer cosas que me ayudan a sentirme bien ¿no? entonces el 2.0 del entrenamiento personal que evidentemente se consiguen muchas cosas en un año pero yo Lourdes no soy gracias a Dios soy como digo así de algo gracias por mamá entonces ese punto de decir vale y ahora y si de repente yo me tengo que llevar imaginaros ¿no? un mes en cama por el motivo que sea ¿qué va a pasar con mi cuerpo? se sabe científico que pasan millones de cosas ¿vale? hay una caída del tono muscular hay una destrucción muscular nada ok ok bien pero ¿cómo lo voy a abordar yo? ¿cómo voy a saber? yo voy a saber lo que le está pasando a mi cuerpo voy a saber permanecer en esa quietud imaginaros que puede llegar a pasar nos puede pasar por una lesión por un momento vital whatever por millones de motivos ostras mi cuerpo está adaptado también a la inactividad tengo la capacidad de estar activa e inactiva de la misma manera porque esto es verdad que queremos ir a más siempre claro forma parte de 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 cómo está configurado nuestro cerebro maravillosamente reptiliano pero también es se desacelerar se dejar de hacer ¿no? es algo muy difícil claro porque la gran mayoría de personas no saben ir y en ir nos lleva un tiempo luego hay que saber volver y luego tengo que saber ir y volver con la mayor velocidad posible pero no porque queramos ir rápido sino porque la vida tiene una velocidad que bueno quien quiera irse al teire a meditar con los monjes es fenomenal pero es importante saber que la vida podemos detenerla adentro pero nunca la vamos a poder detener fuera y el punto es ser detenerla adentro es difícil sé sé tener un cuerpo que me permita parar también ¿no? es como ese 2.0 pero es ¿tengo un cuerpo que me permite ir a la velocidad que mi vida necesita? no o al menos cuando llegáis a mí esa respuesta es un no por eso llegáis a mí cuando pasa el tiempo después de haber estado entrenando ese poder estar ¿no? es y ahora sé sé separar dentro sé mantenerme en una postura y en una actitud relajada en activo es decir yo por ejemplo no me queda más remedio que aprenderlo porque tengo un cuerpo poderosamente frágil y altamente vulnerable entonces cuando yo me paso de rosca aparece una serie de síntomas y me frena en seco y he tenido que aprender física y mentalmente a parar no me ha quedado más remedio y es una de esas idas y venidas que cuando yo digo necesitamos no solamente un cuerpo fuerte sino también altamente disponible altamente disponible para lo que la vida en cada momento me pide hay momentos donde nos pide aprieta el culo y tira para adelante y tira bien pero hay momentos que te dice stop y en menos de 24 horas tienes que recalcular la ruta a lo mejor de una semana a lo mejor de tres semanas o a lo mejor de toda tu vida profesional hasta el momento tengo la capacidad de echar el freno boom y quedarme en mí y decir vale momento de recalibrar esa parte es uno de los motivos por los cuales el programa ahora en vez de durar cuatro meses va a durar siete meses y medio muy buena decisión entonces todo el mundo África que más de tres meses bueno no me importa a mí a mí el cómo la gente consume formaciones digitales no me importa en este momento de mi vida porque sé en base a las 44 mujeres que habéis vivido ya el proceso lo que os ha faltado lo que os ha sobrado y lo que habéis necesitado y yo no he sabido darlo por no haber querido frenar y ¿no? entonces como ok tú lo sabes ¿no? es como habitualmente es el proceso de la profe la que sigue poniendo ¿no? otro camino más y otro peldañito más para que todas lo podamos subir para mí también eso es una gran responsabilidad porque ¿cómo te digo que pares a ti en una sesión individual por ejemplo? si a mí me pasa toda mecha es muy incoherente y aquí es donde viene la otra parte cuando nos dejamos acompañar por gente ¿no? tenemos que ser coherentes es decir yo si tuviera un marido empresario y tres hijos a la mentora que utiliza a la mentora que contrataría sería a ti sin lugar a dudas claro no voy a contratar a una persona soltera que vive en Bali no tiene sentido el congeniar es algo al final es esto ¿no? es lo más importante y sobre todo para confiar en alguien ¿no? ser coherentes claro y no sé en qué momento de estos últimos meses me decía una compi África pero tú trabajas con gente lesionada digo sí y con gente sana digo sí y con gente que tiene problemas emocionales sí y personas que tienen medicaciones altas sí o sea es como claro trabajo con personas y en ese trabajo con personas a una de las cosas que aprendemos en Plutón es a ser coherentes con nuestra propia circunstancia y nuestra propia vida eso a mí me hace tener que ser muy coherente y por resonancia es como os voy pillando ¿no? y sesión a sesión es como oye Eila por aquí oye Laura por allá oye Blanca Tiquití oye ¿no? es como tac, 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 tac y es empezar a ver de decir oye pongamos foco ¿no? a mí me gustaría saber Eila ¿cuál ha sido el momento más duro en este último año en el trabajo con la metodología y conmigo? ¿cuál ha sido el momento más duro? ¿el más duro? a ver momento duro a ver yo sobre todo al principio que cuando empezamos así que hubo el cleck este de decir o sea mi mentalidad de hacía ejercicios súper de movilidad súper básicos y yo decía esto esto es menos que pilates ¿vale? y veía no, no o sea es que era así que decías ella está hablando de hierro de levantar peso y hace cosas súper básicas ¿no? y veía que cosas luego muy básicas no podía o sea mi pie decía no va y no va y yo cuando un poco me bloqueé a los dos meses de decir o sea yo estoy haciendo aquí esto y mi facility sigue igual ¿no? y esto no mejora y te llegan muchos inputs diferentes y dices son de estos momentos que dices esto no va ¿no? pero luego cuando te das cuenta ya vas pasando y que gracias al ejercicio físico eres capaz de tomar decisiones o sea yo llevaba cinco años en una empresa ¿vale? y ya hacía tiempo que decía me lo tengo que montar por mi cuenta me lo tengo por mi cuenta aquí pero era mi run run interno y decía o sea no tengo no soy capaz de hacer eso ¿no? y cuando te das cuenta de que gracias al ejercicio físico gracias a todo lo que has trabajado has sido capaz de hacerlo o sea y que ahora al final el gastar el ejercicio físico para o sea la tontería el otro día no sé con quién ahora vamos entonces voy a tomar una decisión espérate que me voy a me voy a me voy a una clase de crossfit y luego vengo me dice ¿cómo? me digo sí necesito el cuerpo alineado o el cuerpo listo para ver si no de decisiones cualquiera pero a la hora de tomar decisiones o sea es todo lo contrario a mí yo antes días de mierda que decías hasta los cojones lo dejo todo yo me he refugiado siempre en la comida y por suerte lo vamos controlando ahora es días de mierda y dices a ver las 8 llego niños colocados me voy al box esos cambios dices no que igual para otros pueden ser no pueden parecer pero para mí ha sido un cambio totalmente radical o sea lo que te ayuda en el entrenamiento transpersonal al final es a tu día a día o sea igual lo que hagas trabaje por cuenta ajena por cuenta propia no trabajes o sea al final es a gestionarte a ti mismo pero que es esto que a mí no me lo diga porque yo de la idea de entrar con áfrica de me va a salvar mi dolor de pies y me va a ayudar a hacer ejercicio todos los días vale a lo que ha sido ahora ahora estoy en el áfrica suéltame la mano que algún día tendré que ir sola vale conmigo está haciendo era esto no coño me has ayudado pues seguimos y seguimos ya le dije tengo que intentarlo no sé si lo voy a conseguir si dentro de dos meses te voy a tener que volver a decir áfrica volvemos pero era en plan de decir llevas un año pues ahora tienes ya todas las herramientas que necesitas y el poder empezar a afrontar los conflictos sola entre comillas ¿no? no hay sin comillas es decir ya te estás enfrentando a cosas sola en este último mes a mí todavía no me has llamado para decirme oye áfrica tengo dudas ¿no? como oye áfrica te voy a comentar algo a ver tú qué opinas ¿no? sí sí oye áfrica dicho esto yo no tomo ninguna decisión por ninguna de vosotras yo simplemente os hago preguntas incómodas y a partir de ahí ya vosotras vais ordenando y os soporto a veces en tu caso ¿no? han sido un montón de sesiones individuales donde en cada sesión había como una pequeña masterclass de algún tema y era como y tu cara que evidentemente no la voy a citar pero es como ¿no? tu cara es era un cuadro es decir ¿cómo? o sea recuerdo sobre todo temáticas que tienen que ver más con la sistémica ¿no? con todo el orden ese tema para mí todavía está ahí claro está en ello era como la pareja los hijos no sé cuándo no sé qué muchas cosas ¿no? que de repente cuando una mujer dentro de su casa da pasos hacia adelante tan gigantes como los que tú has dado todo el sistema va detrás ¿es así? entonces toda la resistencia ese amor-odio que me tienen algunos de tus hijos es o sea todo eso 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 forma parte y yo soy consciente y lo tengo en cuenta en las variables cuando trabajo con vosotras de que eso va a pasar obviamente ¿no? porque bueno para eso estudio y para eso me encargo de ser muy responsable de los acompañamientos que hago ¿no? entonces como súper interesante el cómo a medida que han habido informaciones nuevas tú has sabido recalcular ruta de una manera muy brillante porque partes de algo muy basal que eso es tuyo y no tiene nada que ver ni con el entrenamiento transpersonal ni con nada de nada de nada y es una capacidad de estar en la vida muy bonita eres una tía muy disfrutona de base que no podía disfrutar más por esa incapacidad de decir que no pero que ahora es como vamos que nos vamos y ahora si no digo que no elijo decir que no o sea elijo decir que sí no es algo de ¿no? como pasó en aquella primera experiencia presencial a Plutón que no pudiste venir por una cuestión de no ordenar cosas todo bien porque todo forma parte del camino quiero rescatar una cosa que has dicho de yo llegué a África para que me quitara el dolor de pies era así es muy importante como ella también a lo largo de todo el ratito que llevamos hablando ha puesto el me di cuenta que el dolor era así una parte más de un millón de cosas que no estaban bien que no estaban funcionando es decir yo no le quito nada a nadie bajo ningún concepto básicamente yo no tengo así de poder menos mal no soy ni Dios ni la vida ni nada de esas cosas entonces sí que es verdad que ponemos caminitos para ir avanzando y para mí es muy importante que esto se quede como muy claro sobre todo en este caso tuyo ¿no? venías con un dolor venías con una lesión que se estaba cronificando y a día de hoy no está y cuando aparece el dolor en alguna parte del cuerpo sabes abordarlo ¿por qué? porque gracias a tu incursión dentro de Plutón yo incluí dos sesiones o sea una sesión de neurobiología del dolor de pequeñas pinceladas de cómo funciona la experiencia de dolor pequeñas pinceladas hay equipos sanitarios y físicos sanitarios que hacen esto brutal de hecho la gente que me lleva a mí que me trata a mí para mí son el mejor equipo que hay en España ¿no? con muchísima diferencia entonces es importante que esto también lo tengamos en cuenta yo a lo largo de las ediciones problemas individuales de cada una de las asistentes se han trabajado dentro ¿por qué? porque Plutón tiene una base y luego hay tantas temáticas que se abordan como individualidades entran en el programa entonces es importante que veamos cómo de quiero que me lo quiten paso a hacerme cargo de lo que me pasa y a empezar a abordar todo eso de una forma muy responsable y cómo me ha encantado ¿no? es decir ni a soñar que yo iba a soltar esa empresa después de cinco años sobre todo porque cuando trabajamos con muchos clientes diferentes siempre hay algún cliente que es el top ¿no? es el que hace que exista la posibilidad de tener una recurrencia económica mensual y a veces soltar esa recurrencia necesita mucho cuerpo porque nos da mucho miedo esa incertidumbre que se puede dar cuando yo suelto lo que tengo fijo y me voy a algo que no sé que puede pasar pero puede que no y en un mundo por ejemplo en tu caso en un mundo donde hay tantísima gente haciendo lo mismo que tú entonces wow es intenso la cosa ¿no? pero recordaré toda la vida esa sesión presencial que hicimos aquí que aquí la señora Eila se viene un fin de semana con sus amigos a Cádiz y saca dos horitas de su Cádiz ¿vale? de su ocio personal para venirse a hacer una sesión presencial a casa de doña África y da como ojo que no todo el mundo tiene ese nivel de compromiso consigo misma y eso es algo que también te 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 tengo que poner en valor tu compromiso contigo ha sido brillante evidentemente porque has ido viendo resultados evolución etcétera pero ostras me vengo un fin de semana con mis colegas y les digo eh que dentro de tres horas vengo y me voy a casa de África a hacer un trabajo donde al día siguiente tengo que comunicarle a las personas con las que llevo trabajando a cinco años que hasta luego me canto es como vamos que nos vamos es muy bonito y que hayas dado el paso y que estés con tus lanzamientos y que estés ayudando a mujeres que verdaderamente necesitan tu voz tu y tu acompañamiento porque por eso te han elegido a ti parece brillante brillante y si retomo lo que hemos hablado antes de la coherencia en un mundo tan raro como es estar detrás de una pantalla eso se huele a leguas entonces sí sí siempre habrá formas de optimizar y mejorar muchas cosas pero como tú escuchas ahora como tú estás ahora como tú miras ahora y como tú integras ahora es ideal para cualquier mujer que verdaderamente quiera dar un paso hacia adelante con su marca personal que tenga una situación que tenga una situación similar a la tuya eres la persona primero porque llevas un montón de años trabajando en esto muchos muchísimos pero además es que tenemos que ser coherentes a la hora de comprar de saber oye ¿con quién me voy a ir? con alguien que su vida sea 100% coherente con lo que me está contando cada día yo y eso es muy difícil y requiere un compromiso muy grande de autocuidado y tú por suerte tras todo este año tienes ahora una presencia que yo por ejemplo que a pesar de haberte visto yo te lo noto muchísimo porque en ti cuando yo te conocí hace un año había prisa había de todo había este punto de que cuando tú estás con alguien tú la ves que está ahí pero y todavía queda un poquito pero ni a soñar de lo que había antes como como haber desacelerado y al haber en ese desaceleramiento hay como más fuerza hay más presencia hay más calidad de estar y desde ahí vamos para adelante con quien con lo que sea con un lanzamiento o con una conversación incómoda con un adiós con un hola con un creo un equipo con un tengo que deshacer el equipo con un o sea con un momento de mis hijos de tal no es como hemos vivido en este año un montón de cosas de vida también no de dificultades con algunos de tus hijos pues se han metido dentro y se han caminado ¿no? es como que bonito yo estoy agradecida por tu vida por porque la vida nos haya hecho encontrarnos y sobre todo todo por la confianza tan bestia que me has dado en este año como guau y saber que pase lo que pasa a partir de ahora Eila Martínez ya es una mujer que sabe tomar decisiones sin voces externas y que cuando las escucha tiene un filtro donde más del 50% es ella y para mí eso es la verdadera libertad poco a poco es esto por eso al final lo del entrenamiento transpersonal esto va a ser tuyo porque está ahí porque ahí es un mix de tantas cosas que yo era la primera que no lo conocía y que me tiré a la piscina sin saber lo que era y ahora dices lo que decía antes ojalá lo hubieses encontrado antes porque has visto todo lo que y al final sobre todo lo que que no necesitas de nadie que eres tú o sea que que es para ti porque al final hoy en día en el mundo en que dimos no es que hay una herramienta para hacer esto y una herramienta para hacer otro no aquí no hay nada aquí es que tú misma sepas hacer las cosas desde ti o sea y que tengas la coherencia un poco de decir pues esto sí o esto no y que hay veces que me pasa que coges el piloto automático y no te das cuenta pero cuando ya ves que hay más veces de las que no y la para analiza por aquí y por allá que hacemos es cuando ves que dices va por el buen camino que para las que os estéis planteando entrar en Plutón es un tema de ir muy despacito o sea si buscas resultados de un mes olvídate ¿vale? porque es un parece que no va parece que no va parece que no va es como lo que dicen siempre ¿no? del vino ¿no? va llenando gotas 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 no te das cuenta y de repente un día el vino rebasa la copa ¿no? entonces cuando dices ¿cuño? todo lo que he conseguido sin darte cuenta ¿no? pero al final porque lo que me pasó fue eso ¿no? no avanzan no avanzas el dolor sigue ahí aquí lo entreno y de repente cuando te ves de si naciste a la tarde me voy a entrenar y luego lo pensaba el día diciendo que porque si me voy a entrenar ¿no? y el adaptarte ¿no? y sobre todo y también una cosa es cuando vienen decisiones o tienes que tomar decisiones malas o pasan cosas malas porque muchas veces pasan ¿no? y es y te afectan igual pero igual que antes igual podía estar una semana hecho una mierda ahora te afectan cinco minutos bueno vale ha pasado esto vale pues ya está solución esto no podemos hacer nada pues ya está no hay más ¿no? o sea desde una simple discusión con mi marido que antes podía y ahora es vale pues hemos discutido pues las soluciones de esta pues ya está ¿no? al final hace que sin darte cuenta el día a día rueda de otra manera totalmente diferente sí y es ay es también bueno bueno me apetece terminar este directo con una carta que no sé qué va a salir pero bueno me chivan me chivan que salió una carta y yo te agradezco profundamente como he dicho antes este ratito que te hayas prechado a venir y también mucho a los procesos que ya hemos vivido porque es importante saber decir hola también saber decir adiós como hemos dicho antes y habrá noticias pronto pero yo no dejaría pasar esta quinta edición porque al 85% vislumbro lo que va a pasar yo no lo dejaría pasar no no dejaría bueno me voy a la sexta yo no lo haría no porque te arrepentirás sí sí vale entonces voy a sacar esa carta a ver qué nos cuenta una diosa que me encanta Rebeca Campbell hace mucho que no trabajo con su vara esta de aquí y vamos a sacar entonces lo que salga seguramente va a resonarte a ti me va a resonar a mí y va a resonar a todas aquellas personas que están ahora mismo en directo y todas las que quizás lleguen hasta este punto del directo lo sé así que bueno yo me quito de en medio que soy la menos importante en todo este charado y dejo que lo más grande verdaderamente sea visible enseña espérate que pone pone pleiades porque si no no se ve pone bueno quiero que veas la imagen ¿vale? pleiades la voy a leer ahora tienes una doble misión canalizar y elevar a la humanidad entonces vamos a ver qué nos cuenta esta carta los pleiadianos son un grupo de seres estelares dedicados a elevar la vibración del planeta y a compartir la nueva conciencia a través de las creaciones y de la tecnología se han encarnado en la tierra casi desde el comienzo de la existencia de la humanidad tú eres un alma con una doble misión evolucionar a nivel del alma y elevar la vibración del planeta si has sido llamada a escribir hablar o servir como canal tienes que saber que esta es tu señal para comenzar a hacerlo tu trabajo será guiado a nivel divino de entre todas las almas las de los pleiadianos son las más parlanchinas así que quizás ya hayas comenzado a canalizar parte de ese trabajo hacia la tercera dimensión gracias por llevar a cabo tu parte de la tarea en este gran plan tu presencia y tu luz únicas son necesarias y para activar esta energía diríamos yo invoco a la conciencia de los más altos dominios y al más alto bien de la humanidad para que trabajen a través de mí permíteme ser un canal solo para la más pura de las luces de la esencia de la fuente permíteme ser un canal de manera que me sirva también a mí misma parece muy loco lo que yo he estado diciendo mientras barajaba que salga esta carta que durante mucho rato en la conversación hayamos hablado de presencia de estar de elevar esa parte y a veces hay en estos últimos meses ¿no? como sabemos la misión que tenemos muy pasados en los 50 muy pasados en los 50 de edad mucho y actualmente hay como un montón de gente necesitando saber cuál es su misión y su propósito con 28 27 30 35 yo tengo 36 soy una pipiolina y creo siento más que creo siento que una de las cosas más bonitas que nos pasa cuando pasamos por Plutón es poder entregarnos a lo que verdaderamente hemos venido sea como sea que se desarrolle da igual da igual como se desarrolle da igual qué formato tenga da igual que sea forma de entrenamiento transpersonal da igual que sea en forma de mentorías da igual que sea en forma de copy que he dicho hace un ratito que se ha sumado sol me da igual qué pero es una energía muy potente la que sentimos cuando se empieza a entrenar desde otro lugar y de repente se pone al servicio así que señora diosa millones de gracias y sigue alzando tu voz gracias a ti por estar ahí y por estar siempre ahí te abrazo fuerte y ojalá pronto en persona otra vez esperemos que sí no 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 Gracias.